Hola, Guadalupe. Hola, Guadalupe. ¿Cómo estás hoy? Bien, gracias, profesor. Te ves cansada. Se ve cansada. Bastante. Oh, ¿verdad? Un día pesado. Sí. Bueno, pero, por supuesto, hoy es tarde. Ya no pude estar en clase, teacher. ¿Qué pasó? Es que fui a hacer un mandado y ya no logré venir temprano. Ay, me imagino. Sí, el tráfico a veces complica. Ahorita venimos llegando. Ni a cenar. Ay, no le creo. Bueno, pero tal vez puede comer algo ahí mientras está en la clase o va a esperar a terminar. No, espera a terminar. Ok. Guadalupe, ¿algún tema que se le haga difícil a usted que quiera que repasemos? No. No. Quiero ver. El. Ay. Aquí lo tenía anotado, teacher. El. 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 Present. Present. Continuo, teacher. Ay, presente continuo. Bueno. Ajá. Yo sentí que usted. Ese es el último que vimos, ¿verdad? Sí. Es que. Ajá. Ajá. Ese fue el último que vimos, sí. Ajá. Ajá. Que ese me, me costó a mí responderlo en la plataforma. Incluso tengo una en la plataforma que no las he, no las he contestado porque. Onde estamos, donde usamos el her, el hin, el, 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 el otro. El UTS. Ah, esos son los, ese es otro tema, Guadalupe. Ah, ¿cuál es ese? Esos son los, ya le digo, escritos. Vamos a ver, voy a buscar una presentación de ese, de ese tema. Ahí, vamos a entrar. Ahí, vamos a entrar. Mi teacher? Sí. Hello. Good evening,re Gwenne, how are you doing? I'm fine. Perfect. A good day? Yes. Good, good day. Great. Nice. Yes. Nice. You look happy. Nice. sí ok let's see if I can share this screen with you no sé por qué es que estas cositas se mantienen ok ahorita estaba preguntándole a Guadalupe qué tema se le hace difícil a ella como esta es la última clase de este módulo verdad entonces ya se supone que tenemos que tenerlo más completa posible la plataforma verdad ok the last day the last day for the platform la plataforma se va a mantener abierta hasta el domingo probablemente ah ok de acuerdo esta cosa me voy a volver a sacar me saco siempre pasa lo mismo ok esto es lo que me decía Guadalupe que le costó un poco verdad Guadalupe sí ah ok ajá cuando usamos subject o los object pronouns vayan ajá esto va a depender del sujeto ajá esto lo pueden ver ustedes hay un pencil a un lápiz grande ahí sí 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 el magic pencil ya se quedó trabado jajajaja 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 jajaja pero no está lloviendo sí está lloviendo acá yo creo que eso es lo que me está afectando ahorita la señal no 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 me agarra sí está como congelándose esta cosa veamos si ahora esta sí por alguna razón no 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 responde ah que y si reinicia teacher si reinicia y nosotros esperamos a de todas maneras y si no teacher hay continuo con la clase yo voy a practicar esos temas ajá los object pronouns dice verdad esto es por ejemplo Guadalupe si el sujeto soy yo el object pronoun es me ajá el object pronoun Guadalupe no es el sujeto de la oración se llama objeto porque es quien recibe o en quien recae la acción por ejemplo si yo le quiero decir puedes ayudarme ayudarme you can help me can you help me me a mi necesito ayuda yo en mi right entonces aquí el sujeto aquí es tu el objeto soy yo en quien cae la acción right can you help me a mi a quien a mi estas oraciones normalmente responden a quien en quien right can you help me right ahora si es you ahí se mantiene se dice igual you por ejemplo si quiero decir me cae bien i like i like i like you el sujeto soy yo y estoy diciendo que me cae bien tu i like I like you, ahí cae la acción. Cuando nos referimos a ella, she, en object is her, right, is her. Por ejemplo, herbelle, su cama? Esa es posesive. Esa es posesive. Ah, ok. Ok. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con her? Eh, digamos, es como la comida que fue de ella. Ok. Ok. Como decir, compré un regalo para ella. I owe a present for her. Para ella. Ok. Ahí ya no ponemos el shiver a ti. No, porque aquí me estoy refiriendo a que compré algo para ella. ¿Para quién era? Para ella, right? Cuando hablo, cuando el object, el object sea he. Es his. Him. Him. Cuando el objeto es él. Cuando el objeto de la oración es él. Him. I. I help. Como que quiero decirle, ayudé a él. I help him. I help him. I help him to understand the homework. Puedo decirle, ayudé a él a entender la tarea. Ajá. Ajá. I help him. ¿A quién le ayudé? A él. A él. A él. Él es quien recibió la acción. Él recibe. Quien recibe la acción es el object. Ok. Si nos referimos a nosotros como objeto. El object es us. 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 Ajá. 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 Por ejemplo, ¿cómo dirían ¿Quién recibió la acción? ¿Quién recibió la explicación? ¿A quién se le explicó? A nosotros. Right? It's us. The teacher explained us. Right? The teacher explained us. El sujeto es la teacher. El objeto o quien recibe la acción, nosotros. Si hablamos de ellos, no nos incluimos nosotros, es them. Si yo quiero decir que me gusta cocinar para ellos. I like cooking. I like cooking. I like them. I like cooking for them. For them. I like cooking for them. Ahí me estoy refiriendo a ellos, para quienes me gusta cocinar. I like cooking for them. Y ese era el último. Sí. Ok. De los object pronouns. Object pronouns. El it no cambia. No, el it no cambia. Ok. Ok. Any other topic or question? En el test que he estado haciendo, los complementos que me da, es de poner ING. Ajá. Lo raro es de que, por ejemplo, aparece el verbo study. Y yo solo le agregaba ING. Pero no me lo toma como bueno. Ahorita, no lo tengo a la mano para poderlo enviar por WhatsApp, pero lo voy a hacer. Hay otras palabras, no las recuerdo bien, pero le cambio una letra por ING, pero tampoco me lo acepta. Entonces, no sé, no sé realmente cuál ha sido el error. Y ya. Ajá, porque al verbo study solo se le agrega la ING. Sí. Está bien. Ajá. Exactamente. Yo creo que aquí tengo. Ah, aquí lo tengo. Lo voy a, lo voy a enviar al grupo en este momento. Para que usted me dé el favor solo de ver si realmente está mal o qué verlo, sin darme la respuesta. No, si lo puede ver ahorita. Lo puede enviar ahorita. Ahorita mismo, sí. Ok. Porque a veces suceden dos cosas. Puede ser que usted ya estuvo mucho tiempo en la plataforma y hay que reiniciarla o darle refresh para que le agarre la respuesta. Ah, hay que darle el botoncito que es como una flechita así. Sí. Sí. Ajá. Ah, ok. Porque ahorita, por ejemplo, se lo estoy enviando y no es tan como yo los tenía. O sea, probé de otra forma pensando que pudiera tener esa posibilidad de que fuera bueno así, pero yo no lo creía. Estadín, por ejemplo, lo tengo, le quité la Y y le puse la Inglaterra nada más. Entonces, yo sé que no era lo correcto, pero aún así también me salió mal. Ah. La otra es, es Workman. O sea, aquí los escribió incorrectamente todos. Sí, pero no eran, no eran las, no eran las respuestas originales como yo lo tenía. Por ejemplo, ¿saben? Sí lo tenía como S, T, U, D, Y. Ah, o lo que veo aquí es que le falta el verbo to be. Acuérdense que el presente continuo, el presente continuo, ahorita vamos a ver. A ver, ahorita estoy viendo que el presente continuo es be, plus, o sea, digamos que es am, is, are. Más, el verbo principal, le agregamos ing, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, how is your, dice, how is your sister? Y es una pregunta. Entonces, para hacer la pregunta tengo que poner el to be primero, is. Ah, ok. Y acuérdese que si va a iniciar, mayúscula, is she studying, is she studying these things? Porque este es el presente continuo, es el verbo, plus, ing. Ok. Ok, es el verbo con, 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 con ing, ¿verdad? Sí. Pero antes tenemos que poner el verbo to be, verb to be, plus ing. Is she studying these days? Y la otra dice, no, she isn't. She. Ah, she isn't. Ajá, en este que dice, no, she isn't. She. No, coma, she isn't, isn't. Tendría que decir, ahí hay un punto, ¿verdad? Entonces, empiezo la oración nueva en la que digo, she is working. Ah, ok. She is working as a cashier. Ajá. Ajá. Ok. Ajá, porque el presente continuo siempre tiene que llevar una forma del verbo to be. Ah, ok. Ah, ok. Am is are, am is are, y el verbo principal con ing. Ah, ok. She is working. Ajá, veo que sí se le, y waiting está con doble t, waiting no lleva doble t, coming si lleva doble m. Ajá. 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 Pero ahí están, digamos, esos fueron las segundas respuestas que puse. Ajá. Eh, la, 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 la coming si eh, la tenía con, con dos m. Ajá. Verdad, pero sí, el error entonces está en el, en el verbo to be. Ahí es el que está el error entonces. Sí, hay que agregárselo porque si yo digo, ah, mi hijo está jugando. My, my son, my son is, porque es el cero estar, verdad. Está jugando. My son is playing now. Para agregar el complemento. My son is playing now. Mi hijo está jugando ahora. Ah, ok. Sí, me queda claro. Yo estoy estudiando. Yo estoy. I am. Está bien. I am studying now. Fíjese que eso es bien común. No crea que solo a usted le pasa. A veces en clases presenciales pasamos dándole, dándole, dándole el presente continuo. Y bien chivo agarra y todo. Pero ya a la hora del examen se les olvida el mentado tuve. Sí, pero sí. Es práctica. Pero me alegra que ya lo entendió. Y quiero ver en la otra. Jake en el lista. Esa estaba buena. Do. En la otra dice Jake. Ajá. Acuérdese que con el do tenemos dos cuestiones ahí. Ajá. I, I, you, we, they. Con ellos usamos tú, ¿verdad? Cuando estamos usándolo como auxiliar. Pero cuando nos referimos a una tercera persona. El does. Ajá. Y ahí estoy viendo que en la última imagen que usted mandó. Dice. Que. Jake. Jake. Coma. But I don't know about Lisa. But I don't know about Lisa. I don't know about Lisa. Ok. Si digo que a Jake sí. O sea, a Jake le gusta. Dice Jake. Porque la pregunta primera en la cuatro dice. Do Jake and Lisa like soap operas? Usted completó con do porque se refería a los dos. A Jake y a Lisa. Ajá. Entonces, si hay dos personas era do. Pero abajo dice Jake does. Porque estoy hablando solo de Jake. Entonces, ahí Jake does. But I don't know about Lisa. Ahí lo separó. A Jake sí y a Lisa no. No, entonces ya se convirtieron en terceras singulares. Ah, ok. Entonces, ahí es eso. Que estoy hablando solo de Jake. Por lo tanto, sería el does, no do. Ok. Muy bien. Es simple. Este tema, mira que casi que en intermedio es que se viene. Pero ya avanzando. Ya llegando avanzado. Mucha gente hasta antes de llegar avanzado lo agarra. Porque este tiempo sí quiere práctica. Mucha, mucha práctica. Sí. Porque yo creí de que, o sea, en teoría yo lo estaba viendo un poquito fácil. Pero. Es que es práctica. Ah, exactamente. Sí. O sea, usted lo puede comprender y todo. Pero media vez lo deja de practicar. Se le medio olvidó algo. Y ya otra vez como que golpea a amopear. Sí. Y decimos. Ah, aquí el error fue este. Entonces lo que pasa. Ah, ya. Agarré. Agarré. Y lo sigo practicando. Y así es como ya vamos quedando eso ya en la mente. Sí, así es. Pero sí, ahora estamos bien. Gracias. ¿Alguna otra duda que les haya quedado? No sé, Ricardo. Ricardo, habilite su micrófono. Que no sé por qué su micrófono hace un ruido extraño. Como que ando en una nave espacial, oiga. No sé, alguna duda. ¿Tendrá, Ricardo? No, no. Solo en el WUT. ¿El WUT? El WUT no le quedó muy claro. ¿El WUT lo ocupamos para, mayormente, para hacer invitaciones? Sí. ¿Puedo? 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 Ah, Teacher, tal vez nos puede ayudar un poquito con las direcciones. Ah, en las direcciones. Ok. El WUT, no sé si se perdió quizás la explicación ayer, Ricardo. Ajá. El WUT estábamos diciendo que era más que todo. Se utiliza como para invitar a alguien. Would you like? Would you like? Tú. Si va a usar, ajá, por ejemplo, si va a usar otro verbo después de like, tiene que poner to. Would you like to go? Would you like to go to the movie on Sunday? Would you like? Simple es, would you like? Para invitar a alguien, sí. Would you like to? Lo más normal, lo más formal. O cuando usted expresa algo que usted desearía hacer. Yo desearía, I would, yo quisiera o me gustaría empezar, empezar mi negocio. To start my own business. I would like to start my own business. Es algo que a mí me gustaría hacer cuando expreso algo que yo quisiera. Puedo decir, I would love, también. Me encantaría. No, no solo like. I would love to. I would like to. Y si va a pedir también algo de una manera súper formal, también. Would you mind? Por lo que aquí, después de would you mind, si va a usar otro verbo, tiene que ir con ing. Would you mind? Opening the door, please. ¿Te importaría abrir la puerta, por favor? You can say, no problem, no problem, right away. Pero lo que no puede hacer es yes, porque entonces se entiende como que, ay sí, sí, qué molestas. Right? Ok. It's ok. Y el otro. Vamos a cerrar esto que no nos sirvió. Un poco de problemas esto con las PowerPoint. Vamos a ver si podemos ver esto. Ok. Con las direcciones teníamos asking for and giving directions. Esto es, bueno, cuando usted pide una dirección lo puede hacer de esta forma. Podemos practicar pronunciación también, pueden repetirlo. También si gusta. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Would you tell me how to get to the Astoria Hotel? Could you tell me how to get to the Astoria Hotel? Ok. Esto es como, por ejemplo, al Hotel Astoria, ¿verdad? Es un ejemplo. ¿Podría decirme cómo llegar a lo de la Astoria? You tell me. ¿Podría decirme cómo llegar? Could you tell me how? Could you tell me how? Could you tell me how? Si usted dice, excuse me, how do I get to the Astoria Hotel, disculpe, ¿cómo llego a tal lugar? Ya ese es un poco más formal. Teacher, una pregunta. Could es el, 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 como, no es pasado de, 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 de cambio, ¿verdad? Pero, ¿cómo, cómo se le llama el could? En sí, el verbo, del verbo can, no sé si es pretérito. No, o sea, el could es el pasado de can, como verbo, y también se conoce como un modal verb, porque es un modal auxiliar también, y el verbo. El could es el pasado de can, si lo quiero usar como verbo en pasado. Por ejemplo, yo te, podría decir que el, el año pasado podía usar la computadora sin lentes. Last year, I could use a computer without glasses. Pero como uno envejece, ¿verdad? Sí. Bueno, parte de la realidad. Expreso, ajá, expreso una habilidad en pasado. Podía usar la computadora sin lentes el año pasado. Last year, I could use the computer without glasses. Ah, ok. Pero como modal es solo como para expresar una posibilidad en el futuro. Podría usar lo que yo, ahí cambia. Como modal cambia, es para expresar posibilidad en el futuro. Porque como me puede decir, sí puedo, o me puede decir, no puedo. ¿Puedo decirme cómo llegar a la historia o tal? Puede decirme, sí, claro, haga esto y esto y aquello. O me puede decir, sorry, I am, I am not from this place. No, no soy de acá. Ah, ok. Ah, entonces puede que sí, puede que no. Ok, muy bien. Y puede, si esto es de una manera amable, como polite, ¿verdad? Para sonar amable. Could. Pero no necesariamente lo va a usar siempre. Ok. Puede hacerlo de la siguiente manual. Puede decir, excuse me, how do I get to? Excuse me, how do I get to? Ajá, excuse me, how do I get to Pushkin Library? ¿Cómo llego a tal parte? Ahí no se oye tan polite, pero si usted dice, how do I get to that place? En cambio la primera, sí, es como más cortés. Excuse me, you tell me how to get to? Es la única diferencia. Ah, ok. Igual puede decir, excuse me, which is the right way to the stadium? Discúlpeme, ¿cuál es el camino correcto hacia el estadio, right? Hay muchas maneras en las que usted puede preguntar cómo llegar a un lugar. Puede decir, ¿podrías ayudarme? Estoy buscando tal cosa. Excuse me, could you help me? I am looking for... I am looking for... I can assume. Ah, ok. Ajá. Cargo. Cargo, cargo, cargo. Ok. Bien. Oh, ¿a dónde está? Excuse me, could you help me? Where is a cash machine or an ATM near here? Ajá. Ajá. Ah, ok. ¿Dónde está el cajero? Aquí cerca, excuse me. Could you help me? Where is? Where is? Para preguntar a dónde está. Where is? Pero si usted quiere preguntar si hay, si acaso hay. Is there, is there a bank near here? ¿Hay un banco cerca de acá? Sí, hay muchas maneras. Básicamente es lo mismo. Ahora, para dar direcciones, hay expresiones. Usted puede, este es ya dando direcciones. Puede decir, it is on, eso está sobre tal calle. It is on, por ejemplo, where is the parque Bicentenario? Where is the parque Bicentenario? Entonces usted dice, está sobre la avenida Jerusalén. It's on Jerusalén Avenue. Ajá. It's on, o, en tal calle. It's in second street, por example. Ajá. Para decir, vaya derecho. It's go straight ahead. Go straight ahead. Ajá. 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 Para decirle a alguien, gire a la derecha. Turn right. Turn right, left. Gire a la izquierda. Turn left. Turn left, ajá. Ajá. Para decirle, está a su derecha. It's on your right. Ajá. Por opuesto, está a la izquierda. It's on your left. Yeah. Ajá. 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 Para decir, está al otro lado. It's across the street. It's across the street. Ajá. O, it is around the corner. A la vuelta de la esquina. Ajá. It's around the corner. Para decir, ah, está por ahí. It's over there. It's over there. Ah, it is over there. Ajá. Contigo, ah, next to. Contigo, ajá. Ajá. Next to. Now, near, cerca. También puede decir, close to. It's close to, um, it's close to multiplaza. Está cerca de multiplaza, por ejemplo. Ajá. Ah, ok. It's on the corner of, and, in the street, ¿verdad? Puede decir, está en la esquina de tal calle y tal calle. Pueden mencionar la calle de las esquinas, de esquina a esquina. Ajá. 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 Go to the corner of this street and turn right. Yes, sí, es así, ¿vamén? Ajá. Es como llegar a la esquina. O llegar a la esquina, algo así. Ajá. For example, if you look at this mob, ah, pregunten, hagan un pequeño ejercicio. Es como decir, eh, ¿de encendió la nave, Ricardo? Yo creo que son las cositas esas que son como Bluetooth. Quizás, por eso, porque no son de cable, ¿sabes? It is, it is, it is, eh, ay, it is. Next to, es decir, ah, it's next to, ah, the flower shop. es next to the flower shop the grocery store the grocery store is next to the flower shop the flower shop okay o puedo decir que está en la esquina de la blue street y la yellow street it's on the corner of blue street and yellow street oh okay it's between grocery store and jenny's apartment building jenny's apartment building okay where is the clothing store where is the clothing store como dirían está sobre la calle orange it is on the orange street uh-huh it's on orange street okay the laundromat laundromat it's it's across a it's across street store a shoe store it's across from it's across from the shoe store ajá está al otro lado de la zapatería it's across from the shoe store ok ya más o menos sí lo vamos le vamos encontrando eso tal vez no sé si se puede podría enviar ese por whatsapp sí 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 claro yo se las envío al terminar la clase sí sí porque está bien interesante para para poder ajá es que simplemente es el vocabulario porque a veces sentimos que son demasiadas frases o expresiones pero realmente casi que significan lo mismo sí sí es igual pero digamos lo mismo que es la parte sí es es alguien mandó una imagen pero no sé qué esa imagen es donde donde están steven y judith que quizás no la ha contestado no le estoy tratando de llenarlos pero me tira error te tira error no me lo carga ah pero es sólo bueno no sé si ha de ser el mismo problema que alguien tuvo una vez con la con la con el el navegador quizás estaba desactualizado ajá puede ser a veces no funciona con chrome sino que con explorer sí o también o le da refresh para que agarre sí ajá y si tiene tal vez el otro navegador morcilla que muchas veces también ese ese funciona bastante bien sí cabal pues puede ser veamos tenía esta otra pero como a veces está de caprichos esta cosa here right tabulario in this case you said go straight ahead es lo que ya vimos vaya derecho turn left ajá turn left ¿qué es verdad? turn right ajá take the second turning es lo que le decía ayer a Juan Ismael que a saber por qué no se pudo conectar ahora ah ok take the second turning ajá so you say take the second turning para decir tome el segundo giro take so you say take the second turning go back ah ok es para decir regresar ajá ajá go back es regresar regrese o retorne go down go down es hacia abajo ajá hacia abajo go down the opposite is go up go up go up esto es creo que dice roundabout alcanzan a leerlo ahí go go back no ¿cuál dice? perdón ¿dónde está el redondel? ah eh solo el dibujo nada más go through es como para decir vaya o a través de o hay que cruzar algo go through ah ok hoy sí go through and this is go across es para decirle que cruce cruce ajá go across si le quiere decir vaya y cruce la calle go across the street go across ok how can i get to the train station can you tell me the way to the hospital ok si digamos si yo estoy uh it's a tourist office diría uh go to block and turn turn right uh and 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 next go to go to blocks uh can you see yes yes excellent so if you are in the in the news agents If you are here in the news agents, and you want to go to the cinema, puede decir, go down the street, go down the street, turn, turn right, turn left. The cinema is, el cinema está a tu izquierda, the cinema is on your left. Sí, no es tan complicado. Eso lo practican. Sí. Sí, cuando, cuando, cuando se explica esto y casi como estas imágenes, se entiende mucho mejor. Ahí lo que se puede hacer es seguirlo practicando, ¿verdad? Les voy a mandar las presentaciones para que ustedes lo sigan practicando. Sí. ¿Puedes decirme la manera de ir a los bakers? ¿Puedes decirme la manera de ir a los bakers? ¿Dónde están los bakers? ¿Estás aquí? ¿Estás durante, aquí? Aquí está, si está aquí. ¿Estás en el sión? ah ok you are here you are here ok go go to no go right go right and ok como diría vaya derecho sobre la calle Pops go right on the on the go straight go straight go straight ah go straight ajá ok on Pops street o puede decir vaya vaya derecho on Pops street and go straight on Pops street y que giro sería en el redondel third second the third eh eh for eh the third es la tercera salida verdad en el redondel ah si the ah entonces sería take the third exit in the roundabout ajá on the Park Avenue and turn turn left go to 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 blocks ajá puede decir aquí la baker está a tu derecha ajá the bakery the bakery is on the right on your right o the bakery is across from the butchers ah sí lo puede decir de muchas formas sí sí pero sí ya le ya le entendí más a esto ok sí en aquella ocasión cuando dio la clase eh sí me costó un poco poder entenderlo pero esto sí ya me quedó más más claro ajá con las direcciones ese es un poquito de dolor de cabeza porque generalmente cuesta porque como hay mucho vocabulario y mil formas de decir lo mismo entonces ahí es donde a veces nos confundimos pero lo que puede hacer es agarrar las que sean más fáciles para usted porque no hay como una fórmula fija para decir una dirección aunque tal vez eh solo aprendiéndose por ejemplo son left son right eh eh go on the street o sea las las más comunes creo que a través de eso ya se puede aprender mejor sí y las preposiciones está la parte está enfrente de está a su derecha está a su izquierda pero si ya me quedó mucho más claro esto ok good algo otro tema que quisieran practicar creo que bueno por mí está está muy bien ok ok sí 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 este esa pregunta que se puso anteriormente que le cayó ahí en el en el whatsapp que usted puso que era el dash fíjese que no me sale a mí el dash ande ande ya que das bye los y no la la pues Gracias.